Ya compadre, ahí estamos nuevamente cargando otro jueguito del recuerdo Y aquí está Coeli para ustedes Y puta les traigo Bluemax Bluemax es un juego del año 1983 por Bob Pauline De Synapse, no sé si será de Synapse Software de esa época Pero me imagino que sí Ya cuento corto, la cuestión es que ahora hasta cuando el juego parte Parte con esta canción patriótica británica No me acuerdo cómo se llama el nombre de la canción Algo de Rural Britannia o algo así La cuestión es que, bueno, esta cuestión está orientada en la Primera Guerra Mundial Donde nosotros teníamos que manejar un avión, ¿cachai? Que estaba en nuestro aeropuerto Y que tenía que ir a bombardear, ¿cachai? Tenía que ir a matar una base y todo ese tipo Bueno, muchos compadres no se pudieron terminar el juego Pero aquí estamos nosotros, para terminar el video game Una vez más, en el jueguito del recuerdo ¿Ya? Hay varios puntos que tienen que tener en cuenta de este juego Que van a ser unas letras que van a empezar a aparecer al costado inferior Derecho de la pantalla Que es donde nos muestra, puta Si un avión va más alto o más bajo que nosotros, va a salir un asterisco Si, por ejemplo, se nos echa a perder la maniobrabilidad del joystick, ¿cachai? Va a aparecer una M ¿Ya? Si nos sale una B, quiere decir que se echaron a perder las bombas Ahí se pueden dar cuenta de que el avión tira bombas La M es porque cagó la... No, la G Porque cagaron la ametralladora ¿Ya? Y finalmente está la L y la R Que una, weá, es para aterrizar Cuando te dicen L, podía aterrizar Y R, no podía aterrizar En un aeropuerto que te encontré ahí ¿Cachai? Como pueden ver, el juego es como medio 3D, ¿cachai? Está como visto de lado ¿Ya? Entonces parece que fuera 3D la weá Pero no es 3D Es más plano que la cresta Así que nada, pues démosle Aquí está una juguera del recuerdo para ustedes Mucho blablá y todo el tema Y vamos a darle, ¿boh? Lo que sí, compadre Aquí somos rubos Y le vamos a poner advanced ¿Cachai? Y controles normal Y vamos a partir Ahí estamos Tenemos Speed 100 Y partimos Ahí tomamos nuestro super avión ¿Cachai? Que el agua dispara ¿Cachai? Y tira bomba Entonces, si yo subo y bajo Al bajar a ras del suelo Ahí sale un asterisco Quiere decir que un avión va más arriba que yo Si yo bajo Hasta cierto límite Fíjense que se pone un color café Ese color café quiere decir Que estáis como a ras del suelo Y podéis matar Estas bases, weón Esas weón Antiaires que nos quieren matar ¿Cachai? Los podéis matar con la ametralladora ¿Ya? Si bajo más Ya me dice que hay muy abajo Empieza a sonar ese pito ¿Cachai? Y te dice que Puta Podéis chocar con algún árbol O algún weón Ahí se puso azul Cuando estáis azul Quiere decir que vais como a la altura De otro avión ¿Cachai? Y eso quiere decir que lo podéis matar ¿Ya? La P Cuando te dicen Quiere decir que se aproxima a un avión Ahí está a la altura de un avión Y miren, fíjense Ahí va a decir P de repente Ahí P, 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 P ¿Cachai? Ya esa weón Quiere decir que viene un plane Un avión ¿Ya? La W Si se fijan que también sale una letra W ¿Ven? El avión se mueve solo Es porque hay wine Hay viento ¿Cachai? Entonces Donde hay mucho viento El avión se mueve ¿Cachai? Ya las demás weas Que van apareciendo Como la B ¿Cachai? Que cuando te hacen Cagar en las bombas O la G Que te hicieron cagar las guns Las detalladoras ¿Cachai? Todo ese tipo de cuestiones Van a ir apareciendo A medida que me vayan haciendo años ¿Ya? Entonces yo voy a ir a ras de suelo Batando weón y todo el tema Ya Ya Fíjense que hay una R Si yo aprieto el botón Cambiar la heli Puedo aterrizar ¿Cachai? Esta weón es pasada mucho Que no podían aterrizar nunca el avión Ya casi me matan Esa es una Una mariconada weón Que inventó el programador Ya Velocidad 100 Y me puedo elevar ¿Ya? Ahí viene un plane Entonces Bueno Como se dieron cuenta La weón Tiene su técnica Si yo estoy de la mitad Hacia acá De la pantalla Es como mucho más fácil Tengo que evitar los aviones ¿Cachai? Entonces Puta Yo me voy a ir a ras de suelo Ahí matando Misiles antiaéreos Puedo matar los barcos Si les disparo Hortas veces Esos puntos Son importantes Porque como que son de base Enemiga Y Puta Tenéis que destruirlos ¿Cachai? Y ahí Viene un plane Ya Ojalá Ojalá No me muera El juego es difícil Capaz que juegue Harto rato la weón Porque puta Igual es complicado ¿Cachai? En cualquier momento Puedo fallar ¿Cachai? Por el viento Que te tira hacia el lado ¿Cachai? Y no puedo No voy a poder matar Las bases militares Que hay al final del juego Ya Esa weón No importa que yo la chunte Justo la Y lo importante Es que hay que agar el puente O que hay que agar la zona ¿Cachai? Tengo pegado esa weón El cachai No sé qué mierda Me la pego Ya Entonces Ya ahí R Puta estoy de 204 No es necesario Que me aterrice A veces pasa Que si bombardeo esa weón El juego cagada Ya Así que no hay que bombardear Ese hangar ¿Cachai? Cachai De nuevo se me salió la weón Bueno Entonces íbamos matando Vamos disfrutando A ver si matamos esa weón Que está No, no lo puede matar Vamos a bombardear esto Y a ver si La chunta ese también No, no la chunte A ver Esta weón La hice cagar Vamos El juego en sí Es súper divertido ¿Cachai? Para la época Era muy bueno Esta era la primera versión De dos juegos Que salieron Que este El Blue Max Y el Blue Max 2001 El 2001 Era como de un ovni Que puta tenía que hacer Algo muy parecido Que también lo vamos a jugar Después Y se los voy a explicar Pero Por ahora Les voy a traer Blue Max Y vamos a terminarlo Aquí en el juego El recuerdo Para todos los Atarianos Y para toda la gente Que gusta Deber mis videos Del recuerdo A ver si metamos ese Buena Buena Bueno Tal vez ustedes dicen Que la weón monota La puta Todo el rato lo mismo Puta no es así ¿Cachai? Igual el escenario cambia Después O sea Se mantiene el escenario Pero después Como que te va a ir metiendo Más hacia el continente Y ahora sí Voy a a aterrizar Está la R Apreto el botón de disparo Cambia la L Y ahora puedo aterrizar ¿Ya? Voy a a aterrizar un poquito Por acá Ahí Ya No Esa weón Por favor No Por favor No Por favor No Ya Bueno capaz Que me cague Y no me deje despegar Por culpa de ese Hoyo que está ahí En la pista La capacidad de la bomba Son Puta cagola Weón No sé cómo cago Pero ya Vamos a seguir jugando Hasta que lo terminemos Esos son mariconas del juego Ojo Ya Muchas veces pasa Que de repente Está ahí estacionado En el hangar Weón Puta Recolectando Benzina O sea No recolectando Sino que está ahí Llenándote de benzina Está ahí Puta Llenando tu armamento Y toda la weón Y pasa un avión Y te tira un bombazo Y te cagó Toda la misión Weón Y lo peor de todo Que tiene una pura vida La weón ¿Cachai? ¿Cachai? Entonces Vamos a tratar de terminarlo Aquí en el juego del recuerdo Yo entiendo que el juego Es muy difícil Lo miraba a huevo Y bueno Les voy a contar un poquito De lo que me pasó a mí Porque me motivé A terminarlo Acá en el juego del recuerdo Porque resulta que hace poco Fui a una tarea Una tarea que están haciendo Codadores de Atari Aquí en Chile De la época de los 80 Me encontré con gente Muy buena onda Y puta Entre ellos Me encontré con un compadre Que tenía puesto este juego Y puta Ah el Blue Max Weón Puta buena Buen juego ¿Cachai? Y el weón se tiró un comentario Y dijo Puta me costó calete terminarlo ¿Terminarlo? Weón Te juro que no tenía idea Que la weón se terminara Y si se lograba terminar Y puta Si llegué al final No supe qué hacer Pero Dije no Esta weón Tiene que estar en mi enciclopedia De juegos terminados De juego del recuerdo Así que Me puse a jugarlo A cacharle algunas manos Y aquí estoy Para ustedes Tratando de terminar Blue Max ¿Ya? Vamos a dispararle A toda la weón Que esté en el suelo Vamos a arreglar Porque me cagaron La maniobrabilidad La M Quiere decir La maniobrabilidad De la weón ¿Cachai? Entonces el avión Se mueve como más pesado Ese es el error De la letra M Ahí viene un avión Weón Ya veía que me hacía Cagar el juego Muchas veces Esos aviones destruyen Esa weón Y el juego Weón Puros códigos Se da la mierda Y ahí vamos de nuevo Hay viento Vamos a ver Si le podemos Echarle un avión Buena Hasta que soy seco Weón Los escenarios Igual son medio random ¿Cachai? De repente Como que cambian Como que te metís Adentro del continente No tiene nada que ver Que vayáis más adelante O más atrás del juego O ahí Vais llegando al final De que te metan A estas bases ¿Cachai? Si no que Puta La weón Te lo tira nomás Lo que sí Al final del juego Cuando Cuando ya Pasaste como 6 estaciones De 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 aeropuerto Y todas esas cuestiones Ya ahí viene el final Y puta Ahí tenís que bombardear Tres weas Que igual es complicado Porque puta Te meten en un hoyo Weón Prácticamente Que está rodeado Por edificios Y puta Corre mucho viento Entonces ahí tenís que Weón Maniobrar bien Bombardear bien Weón Y puta Que es difícil Me cagaron la maniobraría De nuevo El avión está súper pesado Pero igual Vamos A destruir Todas las bases O vamos a hacer lo posible Por destruirlas Oh Conchesu madre Me cagaron La pe... O sea La bomba ahora Tenemos ametralladoras No más Igual era completo El juego En el sentido De que tenía Claro Todavía Estas Típicas Weas De errores ¿Cachai? O de que el avión Estaba como Con hartos Con hartos cachos Que solucionar O sea Que la weón Traía problemas Era real Un simulador De buenos Arcade Me viene un avión No Yo me lo quiero terminar Ahora Y yo voy a jugar Hasta que me lo termine Así que pueden ver La grabación Cien mil veces Y me la voy a terminar Igual Ya Vamos a aterrizar acá A muchos les costaba Aterrizar weón Y no sabían Puta Ojalá no me caiga el juego Ya Tampoco me dejó Una bomba Ahí en el camino Esa weá Es muy mala onda Weón De que te pongan Un avión Que te esté disparando Mientras estés recargando Benzina Y toda esta weá Weón Me encuentro como Mala leche La weá Porque igual Es como tener Cuevas O sea Podés jugar Super bien Durante todo el juego Pero si llega un avión Y te caga Cagaste Te arruinó Todo el progreso Ahí vamos a hacer Cagar Todo Ah Ya Bacán Echa de tu madre Que soy Ah weón Ya De nuevo Y ahora sí Vamos a tener que jugar Concentrado Weón Porque weón Complícala Weón Ahora me gustaría Contar Cuántas estaciones Tengo que pasar Para poder Llegar al final Creo que son Siete o ocho O diez Weón Ahora Claro Ustedes pueden Adelantar el video Y ahorrarse Ver toda esta paja De que yo voy volando En mi superavión De la primera guerra mundial Ven ahí mate un barco Con una metralla Ahora Y mate otro más Como que tenéis que dispararle Hertas veces O tenéis que chuntarle Justo con el pixel Weón A ver Yo creo que Hertas veces Ya vamos Miren un autito Que va cruzando El puente Buenos detalles Igual No es malo Vamos a tratar de jugar Bien concentrado La weón Además que igual Puta Igual es un poco complicado Jugar weón Y hablar weón Pero Estamos haciéndolo Por ustedes Por los jugadores Retro que ven El juego del recuerdo Acá En este channel En este humilde channel De pocos seguidores Pero fieles Vamos Me voy a saltar Esta Esta estación No voy a No voy a bajar A tomar benzina Igual puedo aguantar 140 Además que llego a la otra Vámonos nomás Viene un avión Bueno los aviones De repente se ponen Kamikaze weón Se te tiran encima Y todo eso weón Por eso que hay que Hay que como correrse De ese lado O subir y bajar Porque Puta Los guanas Chocan Mierda Casi Casi Chocé con el suelo Vamos que se puede Concentración nomás Tenemos 80 de benzina Además llegamos al otro lado Vamos a ver si podemos Bombardear algún barco Tampoco Este hueón Este hueón me va a hacer hacia arriba Ahora debería venir La hueá Para aterrizar Vamos Ahora Vamos a ver cuánto rato Vamos a estar acá Tratando de pasar Plumax Pero vamos a terminar Compadre Vamos Vamos A ras de suelo entonces Y matando todos estos misiles Ante aéreo y toda la hueá El avión lo encuentro súper bien hecho Imagínate que con cuántos pixeles tendrá ese avión Unos 40 pixeles Esos aviones Esos son como Te dan más puntaje Esa hueón Mierda ese hueón podría haberme chocado Que ha hecho un barco de color rojo Ya Vamos a ir derecho nomás No vamos a aterrizar Lautito 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 Bien El barco El barco El barco No No Se rajó Vamos a tratar de llegar al final De esta hueá Y destruir Bueno en el final Hay tres bases Dos azules y una roja O dos rojas y una azul Creo Pero ya matando esas tres hueás Puta Te rankean como piloto De Blumax Y todo el tema Todo este juego Se llama Blumax Por una mención honrosa Una medalla Que te dan hueón En la primera guerra mundial Por ser seco En aviación Una hueá Entonces por eso La hueá se llama Blumax Ahora acá Y ahora si vamos a aterrizar Porque tenemos 100 de benzina Y ojalá es que no nos maten Ojalá no aparezca un avión Cagándonos toda la onda Puta Ojalá no muera Ya Vamos Igual le tengo fe a que lo vamos a terminar Cuando hay que terminar este video game De una vez por todas Sacando la cara por Chile Aquí en los juegos retro No es esto Ningún otro hueón Que lo suda Vamos Bombardemos ahí Lo que sí podrían haber colocado Es que cuando viene un avión Por detrás Y cuando viene un avión Por delante Porque siempre te muestra La letra P Pero podría decirte que O el avión viene por detrás O por delante Así hueón Puta Te corrí o no sé Cachai que de repente Vienen aviones por detrás Y ahí lo maté Puta Y me dispararon justo en el avión Y me cagaron la El mando Está más pesado Y más encima con viento Un avión parece de piedra Ya vamos a tener que estacionarnos ¿Por qué suena así hueón? Oh me asusté No Por favor Uh Ah Ya ¿Este no me va a matar? Vamos Ahora como que nos vamos metiendo más al continente Bueno Me están disparando por la espalda Loco Vamos No, no pasó nada Uh Ah Buena No hueón No te voy a morir Igual hemos avanzado harto Quiero terminarlo Tan rápido llegamos a las bases No, no puede ser A ver Uh Una Uh Otra más Otra más Y otra más Y otra más Otra más Oh buena Esto quiere decir que tal vez terminé con el juego tan rápido Tal vez jugué muy bueno Ya, pero no entusiasme Ese se supone que es el final del juego Pueveon Cuando termináis y matáis esas tres bases Eh Puta la pasáis Pueveon Me demoré poco Bien difícil Ojo Ahora lo único que quiero llegar al Al aeropuerto Es que se cae esta hueá Por favor Hueón Y poder decir Terminé Blue Max Hueón Y lo subimos al juego del recuerdo Please Falta que llegue un avión nomás y nos mate P-P-P-Plane Vamos Ya basta tanto avión Quiero llegar a la base Que se acabe este suplicio Lo bueno Lo bueno Es que hueón Logré matar las tres bases de una hueá Y esa hueá igual es complica Ya, ¿por qué suena así hueón? ¿Qué onda? A ver Ya, nos vamos a aterrizar Ah, luz verde Soy el líder de escuadrón Bueno Ese es el juego Lo logré, compadre Acabamos de terminar Blue Max Aquí en el juego del recuerdo Clase de rango Uno Soy un líder de escuadrón Puntaje Cinco mil nueve cincuenta Puta Qué buena hueón No pensé que lo iba a terminar A veces como que me demoraba más No sé por qué Debe ser donde no le he achuntado A las bases que tiene en la cruz O a los puentes que tiene en la cruz O a los autitos que van pasando Esos aviones que van como me han encendido ¿Ya? Pero puta Finalmente Aquí tenemos En el juego del recuerdo Blue Max terminado por ustedes Ya bueno Espero que les haya gustado Este pequeño review del juego Bueno Básicamente Como ya se dieron cuenta El juego del avión ¿Cachai? Tenés que matar avioncitos Tenés que matar barcos Tenés que matar misiles antiaéreos Tenés que destruir ciudades ¿Cachai? Finalmente El último nivel Es matar esas tres bases Que eran dos azules Y una roja Y ya matando esas tres bases Hueón Puta Volvía a tu aeropuerto Y el juego se acaba Y claro Finalmente Te rankean como hueón En mi caso Líder de escuadrón Yo sé que también Te pueden rankear como Blue Max ¿Cachai? Que soy el hueón más pro del universo Pero no Para mí Está bien Yo con esto estoy feliz Espero que les haya gustado Este pequeño corto de Blue Max Y nos estamos viendo Muy pronto En otro jueguito El recuerdo Yo sé que he estado Un poco lento Para subir juegos Pero bueno De lo bueno a poco Compadre Nos vemos Y Pásenlo bien Chao Chau 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 Chau